La verdad es que no vivimos tiempos en los que la política sea fácil, pero yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que si nosotros no hacemos nada y adoptamos una posición pasiva, otros van a decidir por nosotros, porque esto, como digo, no para, y otros deciden por nosotros, y a lo mejor no nos gusta lo que otros deciden por nosotros. Tenemos que hacer un alegato a la política con mayúsculas frente a populismos y a determinados comportamientos que vemos, y también una reivindicación del valor de la comunidad para hacer frente a los retos.